Vamos a saludar, ay, ¿cómo lo voy a pronunciar? Te lo voy a solucionar. Julián, buen mediodía. Vamos a preguntarle a Julián. ¿Me decís correctamente tu apellido? Hola Julián, ¿cómo estás? De FMSUR te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo andás? Un saludo grande Julián, el turco llaman, Gonzalo Figueroa, estamos aquí en el mediodía de FMSUR. ¿Cómo pronunciamos el apellido? El apellido es Einstein. ¿Cómo? Einstein. Einstein. Bien, perfecto. Perfecto. Es más fácil decirlo que leerlo con la primera mirada. Nunca te hicieron esta pregunta, ¿no? En tu vida. Pocas veces. Claro, claro, claro. Bueno, un poco queríamos charlar contigo, Julián, porque en su momento, cuando llegó Agustín García Basso a Quilmes, llegó muy en silencio después de una buena temporada en estudiantes de caseros, pero convengamos que a veces lo que genera un equipo y otro muchas veces varía. Y la verdad que en Quilmes le fue muy bien, dejó una muy buena impresión en el club, con los directivos, y dejó una muy buena impresión con la gente en su paso por Quilmes. Llegó el tiempo de una economía dolarizada como es la economía ecuatoriana, y Agustín se terminó yendo a Melec de Ecuador. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que Agustín vuelva al fútbol de Argentina? ¿Qué te ha contado el propio Agustín de su estadía en este tiempo en Ecuador, y qué evaluación hacen de su paso por el fútbol ecuatoriano? No, Agustín está muy contento, le está yendo muy bien en Ecuador, pero siempre está la posibilidad de volver, nosotros estamos siempre abiertos a escuchar a todo el mundo, ya de hecho la gente del club se ha comunicado con nosotros de Quilmes, porque Agustín dejó un buen recuerdo y lo quieren, y estamos siempre en conversación con ellos, que en su momento hizo una apuesta muy importante por él para llevar a los estudiantes a Quilmes, y eso se valora, se agradece, y siempre escuchamos al club, porque es un club grande, un club que le abrió las puertas a Agustín, y Agustín está contento con cómo lo trataron en Quilmes, y ahora está contento con cómo lo están tratando también en Ecuador, pero no cerramos nunca ninguna puerta, ninguna posibilidad. Julián, yo, mirá, te voy a hacer una consulta que no quiero, lógicamente, que haya mucho detalle, pero sí saber la realidad de la cuestión y la verdad de la cuestión, estamos hablando de una economía, la Argentina, que hoy la segunda de Bolivia te paga lo mismo que te podría pagar un club de la B nacional, por citar un ejemplo, la segunda de Bolivia, ¿no? Lo que quiero decir es... O más. O más, tal cual, o más, digo, si Agustín está bien, cómodo en Ecuador, y más allá, no me interesa lo que gana Agustín, y jamás lo diríamos, ¿no? Pero, digo, en una economía dolarizada, con el suelo en dólares, ¿hay algún tipo de posibilidad? ¿O toda esta novela que estamos contando es así, es real y lo hace difícil? No, yo te soy 100% sincero, yo no le cierro nunca las puertas a nadie, y Agustín tampoco, y menos donde lo trataron bien, porque nunca se sabe qué puede pasar mañana. El club de Ecuador tiene una opción de compra por el 70% del pase, entonces dependemos mucho de eso, pero nunca se sabe, mañana el club de Ecuador no lo compra, se cae una oferta, se cae otra, acá lo trataron siempre bien, y va a ser la primera posibilidad siempre a luchar, va a ser Quilmes en Argentina, sobre eso no hay ninguna duda. Entonces, no podemos cerrar nunca ninguna puerta, y menos a una institución que te trató siempre bien, y que es una institución importante. ¿Jugó Agustín? ¿Jugó bastante, eh? Jugó todos los partidos que estuvo a disposición, fue capitán del equipo en el 90% de los partidos que jugó, es el subcapitán, lo quieren, pero bueno, tampoco... La realidad fuera no es a veces como parece que está todo bien, pues tienen los mismos inconvenientes que tienen los clubes de acá, entonces hay que esperar a ver qué va a pasar. Vos sabés que ahí me quería meter, porque viste, nosotros en cuanto surge un nombre así, que dejó tan buen recuerdo, y que la verdad la gente se manifiesta con ganas de tenerlo, sabemos que es del gusto de los dirigentes, que están en la carpeta, y sabemos también que cualquier técnico, si bien hoy Quilmes tiene un técnico, pero bueno, se está negociando, a cualquier otro técnico le va a servir, porque Agustín ya ha demostrado que en la categoría sirve y mucho, ¿no? Suena muchas veces feo hablar de servir, porque se termina utilizando como un objeto, pero en realidad hablo puntualmente de sus características y sus condiciones. Pero también, charlando con gente allí en Ecuador, me decían que no están al día en el equipo, y a partir de eso nos abrazamos a esa ilusión, ¿no? Claro, por eso es lo que te decía hoy, nosotros no podemos cerrarle una puerta a nadie, porque no se sabe qué puede pasar mañana. Es lo que yo siempre, acá se ve como que afuera está todo bien, y después afuera capaz no está todo tan bien, o a veces te dicen que afuera no se está tan bien, pero depende del club, depende del momento, depende de las circunstancias, entonces yo soy de la idea que no hay que cerrar ninguna puerta. Ahora vos me decís, es fácil traerlo por las circunstancias económicas del país y de allá, y te digo, bueno, ahí está complicado. Claro. Pero hay que esperar. ¿Hasta cuándo tiene posibilidad de hacer uso de la opción y de comprar, Agustín, ese 70% que vos nos decías? Hasta el 27 de diciembre. Vale. Nos vamos a enterar con el pan dulce, si bien o no, casi, ¿no? Algo así. Claro, 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 porque la verdad, hasta el último día existe la posibilidad de que definitivamente el club, en este caso el ecuatoriano, diga, bueno, mirá, lo compramos y se termina todo tipo de negociación con cualquier otro equipo, ¿no? Exacto. Bien. De hecho, los jugadores van a estar de vacaciones y capaz de un día para el otro te dicen, bueno, tiene que venir a firmar la prórroga del contrato. Está muy bien. Julián, en esto de tu trabajo como empresario, como representante, ¿qué tipo...? Algo dijiste por ahí en el inicio, pero hay un buen ida y vuelta con la dirigencia de Quilmes, ¿no? Es como que te preguntan seguido, no solamente en este caso por Agustín, sino por algunos otros futbolistas que puedan ser representados por vos. Sí, hay un buen ida y vuelta, hay una buena relación, sobre todo por Agus, que dejó un buen recuerdo y cuando uno se hace quedar bien, después se van abriendo puertas. Entonces, sí, tenemos un buen ida y vuelta, son gente que se la jugó en su momento, como te decía hoy por Agustín y obviamente estamos a haber recibido. ¿Tenés de té dentro de los tus representados? No, no, no. Tengo de té amigos. Me interesa, ¿eh? Si te querés explotar con los nombres, escucho atentamente. No, no, no. De eso se ocuparán los dirigentes del club, de ver después si sirve alguno y vuelvo a salir de la otra nota y te comento... Ahí está. Son dos notas distintas, viste que muchas veces los futbolistas dicen son dos negociaciones distintas. Primero tenemos que echar a la que me debés y después la que me querés pagar. Bueno, sería algo así, ¿no? No solo los futbolistas, creo que... Todo el mundo. Todo el mundo. Julián, te agradecemos este contacto con FM Sur de Quilmes. Queda claro que te vamos a volver a molestar indudablemente. Y bueno, por supuesto que lo mejor para vos y gracias por atendernos este rato, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición. Gracias. Un abrazo para todos. Julián... Weinstein o Weinstein.